Soy parte de la línea de investigación en análisis, estudios y evaluación de políticas públicas de la Flaxo México. Particularmente estoy interesada en tres temas, establecimiento de agenda, narrativas de política pública y comunicación estratégica. Esta agenda de investigación que se puede ubicar en la intersección entre los estudios de políticas y la comunicación estratégica nos permite responder ciertas preguntas relevantes como ¿Por qué unos escándalos de corrupción, por ejemplo, se mantienen por más tiempo en la agenda pública? ¿Por qué algunos eventos tienen mayor efecto en el cambio de políticas? ¿Cómo se construyen estratégicamente las narrativas de políticas en las coaliciones? ¿Qué efectos tienen las historias que cuentan las y los actores políticos en una disputa de políticas? La complejidad de estas preguntas nos invita a utilizar una perspectiva multidisciplinaria que integre distintos campos de conocimiento. Pero además también nos permite estudiar de manera profunda el contexto y las maneras en las que fluye la información en el sistema político. Podemos comprender de manera amplia la manera en la que los actores políticos reducen problemas complejos de políticas en historias con escenarios, personajes, tramas y moralejas perfectamente identificables que además ayudan a las personas a dar sentido a estos problemas públicos y que además ayudan a configurar la realidad política. Naturalmente, esto también tiene implicaciones prácticas. Podemos utilizar todo el conocimiento que se genera a partir de esas investigaciones en el diseño de estrategias de comunicación para posicionar ciertos temas en la agenda o en la construcción de manuales prácticos para analizar el contexto político que además sirva de insumo para diferentes proyectos de incidencia o para diseñar proyectos de intervención en situaciones de crisis, entre muchos otros. Esta agenda se integra en diferentes proyectos de la Flaxo México, pero en particular se integra en un proyecto de formación profesionalizante, el Diplomado Internacional en Comunicación Política Estratégica.